Buenos días y bienvenidos al Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Saludo primero a las personas de las asociaciones de víctimas aquí presentes. Es vuestra casa esta universidad. También a las autoridades civiles y militares, las personas del excelentísimo señor consejero de Educación de la Junta de Castilla y León y el ilustrísimo señor alcalde del Ayuntamiento de Salamanca. Quiero agradecer la presencia de todos los responsables institucionales que nos acompañan y de quienes integran esta mesa. Junto al consejero, el director del Centro para la Memoria de Víctimas del Terrorismo, don Florencio Domínguez, la vicerrectora de la Universidad, don Juan José Aliste, presidente de las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León. Muchas gracias por elegir esta universidad para celebrar este acto y don José Manuel Herrero Mendoza, comisionado para las víctimas del terrorismo de Castilla y León. El 11 de marzo se conmemora el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Hoy nos reunimos aquí para reconoceros una vez más, trasladándoos en la Casa del Saber nuestro compromiso con la memoria y con la justicia. La Universidad de Salamanca es una institución de 800 años de palabras, pero también de hechos. Decimos aquí lo que pensamos y hacemos o intentamos hacer lo que creemos que se corresponde con los principios que compartimos. La coherencia explica que estemos hoy aquí, con vosotros, y no en otro lugar. Que este acto sí se realice y no se realicen otros. Porque aquí en la universidad no somos neutrales. Estamos con vosotros. La equidistancia produce a veces una falsa impresión. Hay quien piensa que en el punto medio está la virtud y en realidad no es así. A menudo hemos de ponernos en un lado frente a quien nos agrede a todos. Recordar siempre lo que ocurrió es imprescindible para comprender el pasado, situándonos correctamente en el presente y preparándonos para el futuro. ¿Qué nos hace fuertes frente al terrorismo? Los valores. Hace unos días asistí a la presentación aquí en Salamanca del libro de Manuel Montero, rector que fue de la Universidad del País Vasco entre los años 2000 y 2004. Amenazado, tuvo que vivir primero en México y luego en Granada. No pudo volver a ser profesor en su universidad. Para mí es un héroe como lo sois vosotros. Héroes son los policías, guardias civiles y militares y sus familias y todas las personas que soportasteis los años del plomo del terrorismo vil de ETA. Héroes también quienes sufrieron y sufren el terrorismo yihadista. En la antigua Grecia los valores políticos se reflejaban en los mitos de los héroes. En las raíces de nuestra civilización apreciamos un nivel de exigencia a nuestros representantes basado en el reconocimiento de la entrega por la comunidad y la protección de la sociedad, de las personas, héroes, quien protege, quien ha sufrido al ser atacado por ser parte de una comunidad de principios. Y los héroes deben recibir el apoyo social frente a la radicalidad de una minoría de desaprensivos. ¿Tiene que ceder la sociedad ante las exigencias de unos pocos que intentan imponerse por la vía? De hecho, nunca. No deberíamos, aunque la tentación sea fuerte, porque a nadie le gusta sufrir, pero nuestra obligación es solidarizarnos con vosotros, imaginarnos en vuestra piel y abrazaros física e ideológicamente. Recuerdo cuando asesinaron al profesor Tomás y Valiente, que lo fue de esta Universidad de Salamanca en su despacho de la universidad, y pensé entonces, son unos canallas, los terroristas son canallas. ¿Qué significa esta voz? Significa jauría de perros, son cobardes. Y vosotras y vosotros sois los valientes, por eso vencéis. Lo dijo Fray Luis de León, maestro que fue de esta universidad, en un texto que se proclama como «Oda a la inocencia» y reza «No pudo ser vencida, ni lo será jamás, ni la llaneza, ni la inocente vida, ni la fe sin error, ni la pureza, por más que la fiereza del tigre ciña un lado y el otro el basilisco emponzoñado, por más que se conjuren el odio y el poder y el falso engaño, y ciegos de ira apuren lo propio y lo diverso, ajeno, extraño, jamás le harán daño, antes cual fino oro, recobra del crisol nuevo tesoro, el ánimo constante, armado de verdad, mil aceradas, mil puntas de diamante, en bota y en flaqueza, y desplegadas las fuerzas encerradas sobre el opuesto bando, con poderoso pie se ensalza hollando, y con cien voces suena la fama que al asierpe, al tigre fiero, vencidos, los condena a daño no jamás perecedero, y con vuelo ligero, veniendo la victoria, corona el vencedor de gozo y gloria. Así lo dijo Fray Luis, y por eso le recordamos, vosotros estáis aquí, ellos han de estar en la cárcel, donde no dañan. Víctimas del terrorismo, en este Paraninfo, templo de la sabiduría, en el Neva Unamuniano, yo como rector de este estudio os digo Vítor. Tiene a continuación la palabra el excelentísimo señor don Fernando Rey Martínez, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León. Magnífico rector, muy buenos días, queridas autoridades académicas, civiles, militares, víctimas del terrorismo, el resto de autoridades, amigos y amigas. En primer lugar, me gustaría disculpar la presencia aquí del presidente de la comunidad y del vicepresidente, que no han podido acompañarnos esta mañana, porque por amor de estas extrañas cosas que pasan en la política autonómica en estos días, hoy se elige a un nuevo presidente del Parlamento, de las Cortes de Castilla y León, y no han podido estar aquí. Nos hemos desplazado todos los miembros del Gobierno, un tercio de consejeros, justo aquellos que no somos procuradores y, por tanto, que no votamos en la elección de esta mañana. Es una votación muy ajustada. No queremos que haya más sorpresas de las estrictamente necesarias, de las que ya cada día se nos van produciendo. Y quiero saludar también, en particular, estoy esta mañana con los consejeros de Sanidad y de Medio Ambiente, mis admirados amigos. Esta mañana nos juntamos para reconocer a un grupo de castellanos y leoneses por los que sentimos, por encima de todo, una profunda admiración. Un reconocimiento que hacemos extensivo a todas las víctimas del terrorismo y, en particular, con un emocionado recuerdo, a las que perdieron su vida en manos de la sin razón y de la injusticia. Permítanme que salude, singularmente, a Florencio Domínguez y Iribarren, que en la actualidad es el director del Centro para la Memoria de las Víctimas en el Terrorismo, que desde siempre ha sido un periodista comprometido con la causa de las víctimas y cuyo trabajo es definitivo para ofrecerles visibilidad. Querido Florencio, te damos la bienvenida a Castilla y León. Es un honor contar con tu presencia. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro tan entrañable. Señoras y señores, nos encontramos en la Universidad de Salamanca gracias al inequívoco compromiso del rector, como ha manifestado en su breve discurso, de su equipo y de la comunidad universitaria salmantina con la causa que nos trae hoy aquí. Es un lugar especialmente idóneo para la celebración de este acto, porque en esta universidad se halla uno de los gérmenes de los derechos humanos en todo el mundo, de los valores constitucionales. Muchos de los protagonistas de las Cortes de Cádiz, por ejemplo, el rector Muñoz Torrero y de la Constitución vigente han estado vinculados a esta universidad. Precisamente, el régimen constitucional de derechos, de libertad, de la democracia es el objetivo del ataque de los terroristas. El ataque se dirige contra toda la sociedad, pero el golpe lo sufrieron personas concretas, lo habéis sufrido vosotros, las víctimas, y durante muchos años las habéis sufrido en soledad. Vuestra respuesta al dolor que os infringieron ha proporcionado a nuestra democracia un soporte excepcional, porque no asumisteis el papel que los terroristas pretendían asignaros para meternos miedo a todos. Muy al contrario, a través de vuestro ejemplo personal de dignidad, de entereza y de resistencia, os habéis convertido en el aval social y político de la solidez del Estado ante la amenaza terrorista. Nunca invocasteis la venganza o el odio, sino que os acogisteis a través de la confianza y la legítima demanda de justicia a los valores propios de un Estado de derecho. Por tanto, resulta oportuno en un acto de extra naturaleza y en un lugar tan adecuado como este Paraninfo daros las gracias por servirnos, por servir a España durante todo este tiempo de referencia ética para toda la sociedad, la española y la de nuestra comunidad en Castilla y León. Sois la columna vertebral de la historia presente de nuestra nación. En consonancia con todo ello, hoy, con la entrega de estas distinciones, queremos fortalecer vuestra presencia y vuestro ejemplo en nuestra sociedad. Presencia que es esencial para escribir y para recordar correctamente nuestra historia, ante las posibles tentaciones de blanqueo de lo sucedido, vuestra experiencia, vuestras heridas, vuestras ausencias, que son las nuestras también, nos proporcionan un conocimiento certero de la verdad, la única posible. La verdad es la que deslegitima al terrorismo. La verdad que es, según ha escrito Florencio Domínguez, la forma superior de castigo para quienes son los responsables de los atropellos. La presencia de las víctimas del terrorismo nos recuerda además que todos estamos amenazados en la actualidad por un terrorismo islamista, global, que ha sustituido a otras amenazas que afortunadamente ya hemos dejado atrás. Atentados como el del 17 de agosto del 17 en Barcelona nos refuerzan en el propósito de estar siempre preparados para prevenir y sofocar el daño que pueda originarse. Una presencia a las víctimas que beneficia a nuestro sistema democrático en la medida en que reclamáis con tenacidad la efectividad de uno de los valores superiores de nuestro Estado de Derecho la justicia. Tal como dijera Fernando Buesa la paz sin justicia no es paz y en pos de ella no cabe duda. Se hace imprescindible seguir trabajando en la resolución de los asesinatos sin resolver. El valor de vuestro ejemplo tiene además un profundo contenido no solo ético sino también político porque ese carácter tenía las argumentaciones que los terroristas emplearon para provocar vuestras heridas y matar a vuestros familiares. Terror e ideología la fueron de la mano en una macabra trayectoria de dolor y muerte y hoy no podemos condenar los crímenes y sin embargo dejar impunes políticamente las estrategias de aquellos que los cometieron. El fin y los medios son en este asunto las dos caras de la misma moneda. Por eso los demócratas tenemos la obligación de combatir cualquier ideología supremacista pues solo sirve para alterar la paz social violentar el orden constitucional. Junto con la satisfacción de la justicia y vuestro valor político no debe olvidarse vuestro insustituible valor moral. La sociedad española ha recibido de vosotros ejemplos de civismo ético que han marcado para siempre la trayectoria de nuestra democracia. La resistencia al daño la confianza en el Estado de Derecho la lucha por la libertad y vuestro apoyo a un consenso no partidista para vencer al terrorismo. Acumuláis méritos más que suficientes para que con la misma determinación que os honramos impidamos que los terroristas reciban ahora y en el futuro homenajes y distinciones para que nos preocupemos más por vosotros y vuestras familias que por los que os causaron el daño y para que no permitamos nunca que nadie se ampare en la libertad de expresión para humillaros precisamente por este valor moral que os caracteriza esta es una magnífica ocasión para recordar a esas víctimas del terrorismo que proceden de aquellos lugares de España en las que es más fácil oír la voz de quienes todavía justifican el terrorismo es también una buena oportunidad para felicitar a la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León en la persona de su presidente el comandante Juan José Aliste que representa a la perfección la dignidad el coraje de las víctimas de la comunidad por su trabajo exigente y certero siempre y en particular en el desarrollo de las medidas que la Junta de Castilla y León está adoptando de apoyo y asistencia a las víctimas de la comunidad Asociación por cierto querido amigo que con gran compromiso y interesa están llevando con éxito a las aulas de nuestra comunidad el testimonio de sus vivencias más dolorosas y en este mismo contexto no queremos dejar pasar la ocasión para agradecer otro de los ejemplos de valor e integridad con los que contamos en nuestra sociedad la labor de las fuerzas armadas y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que tantas bajas han sufrido a causa del terrorismo y que se ocupan de garantizar nuestra seguridad muy a menudo más allá incluso de nuestras fronteras lo que equivale a decir garantizar nuestra democracia el respeto pacífico de todos los derechos fundamentales queridos amigos sabemos que lo que los terroristas os han arrebatado no los podemos devolver sabemos que no llenaremos vuestras ausencias no atenuaremos vuestros terribles recuerdos ni cambiaremos vuestras heridas y mutilaciones sabemos que el daño que se os ha causado no finaliza cuando las organizaciones terroristas abandonan las armas ni tampoco cuando se disuelven en vuestro caso las secuelas y las ausencias continúan para siempre sin embargo y por todo ello hoy venimos a deciros que sois imprescindibles para continuar construyendo nuestro futuro que vuestra resistencia vuestro coraje cívico es un gran ejemplo para una sociedad que sigue amenazada por este delirante enemigo de la libertad y de la paz que es el terrorismo y por una sociedad que está tan desorientada en ocasiones sobre referentes éticos que nos unan a todos que vuestra actitud ejemplar ha sido capaz de suscitar un consenso social y político pocas veces visto como lo hemos podido comprobar en nuestro parlamento regional al aprobar durante esta legislatura la ley de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León y que los que ya no vuelven los que se arrebataron forman parte irreemplazable de nuestra historia pero también de nuestro presente y de nuestro futuro porque sobre su sacrificio se construye la libertad de la que disfrutamos cada día y eso nunca lo vamos a olvidar nunca lo vamos a olvidar y lo vamos a contar una y otra vez porque el que fuera rector de esta universidad o Miguel de Unamuno dejó escrito con acierto que a veces el silencio es la peor mentira esta mañana con este sencillo homenaje Castilla y León quiere daros el abrazo unánime de una sociedad en la que se encuentran arraigadas la libertad la tolerancia y el respeto una sociedad solidaria en la que no pasa desapercibido ni es desatendido el sufrimiento de nadie esta mañana en este marco inigualable en este paraninfo cada uno de los hombres y mujeres de Castilla y León nos queremos decir con una sola vez con una sola voz pero no una sola vez no estáis solos muchísimas gracias desde el corazón tiene a continuación la palabra don Florencio Domínguez director del centro para la memoria de las víctimas del terrorismo muchas gracias señor consejero señor rector quiero comenzar dando las gracias a la junta de Castilla y León y a su comisionado para las víctimas del terrorismo por haberme invitado a participar en este acto de homenaje quiero también expresar un afectuoso saludo al comandante Juan José Aliste presidente de la asociación de víctimas de Castilla y León y al resto de las víctimas que están presentes en este acto la fundación centro para la memoria de las víctimas del terrorismo se constituye al amparo del artículo 57 de la ley 29-2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo en ese artículo se señala que el gobierno constituirá un centro nacional para la memoria de las víctimas del terrorismo que tendrá como objetivo preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos contra el terrorismo el mismo artículo señalaba establecía que la sede del centro nacional para la memoria de las víctimas del terrorismo estaría en la comunidad autónoma del país vasco aunque la ley que preveía la creación del memorial desde el año 2011 la constitución por diversas circunstancias relacionadas con la crisis económica mayormente la constitución de la fundación es una fundación pública adscrita al ministerio del interior no se materializó hasta el año 2015 y el centro memorial no comenzó a funcionar hasta el 2016 todavía no hemos entrado a la sede que va a estar en Vitoria una antigua sede del Banco de España que ha sido rehabilitada y que todavía le quedan unos últimos retoques y hecha esta breve presentación de lo que es el centro memorial quiero explicarles varias ideas que a mi juicio deben marcar lo que son las políticas públicas relacionadas con las víctimas del terrorismo y las políticas de memoria y lo primero que me parece oportuno señalar es que debe existir un trato especial para las víctimas del terrorismo un trato singularizado esta afirmación puede sonar rara puede ser interpretada como discriminatoria hacia otro tipo de víctimas pero las políticas de todos los gobiernos están plagadas de decisiones en las que se da preferencia a un grupo social a un colectivo sobre otro son políticas de discriminación positiva y se establecen para la consecución de determinados objetivos que se consideran de especial importancia para el conjunto de la sociedad ese interés general de la sociedad es el que justifica ese trato especial hacia las víctimas del terrorismo y existen a mi juicio argumentos suficientes para sostener esta posición en primer lugar hay que señalar que las víctimas del terrorismo han sido y siguen siendo víctimas simbólicas víctimas que como decía antes en su intervención el consejero de educación no fueron atacadas por motivos particulares por sus circunstancias personales sino que fueron atacadas porque se quería atentar contra toda la sociedad contra las instituciones eran por tanto víctimas vicarias elegidas como símbolo del ataque terrorista al conjunto de la sociedad la consecuencia de esta realidad es la constatación de que el terrorismo es como digo un ataque al conjunto de la sociedad democrática y no a la víctima individual aunque ésta sea la que sufre en sus carnes de forma más directa el jurista José María Ruiz Oroa ha escrito en esta línea que el terrorismo es un delito que afecta a la sociedad en una forma especial que no le afectan otros delitos porque en su caso no se trata sólo de una infracción singular de las leyes de la convivencia o de los derechos humanos de unas personas concretas no se trata ante todo y sobre todo de un ataque a la posibilidad misma de la existencia de una comunidad jurídica añade Ruiz Oroa que por esas razones se justifica que la sociedad otorgue un trato distinto y particular y obviamente favorable a las víctimas del delito del terrorismo esta misma idea de la necesidad de otorgar un trato especial a estas víctimas subyace en la directiva 2012 barra 29 del Parlamento Europeo y del Consejo en el que se establecen normas mínimas sobre los derechos el apoyo y la protección a las víctimas de los delitos la directiva europea reconoce que las víctimas del terrorismo han sufrido atentados cuya intención última era hacer daño a la sociedad por ello afirma la directiva europea pueden necesitar especial atención apoyo y protección debido al especial carácter del delito cometido contra ellos la directiva también señala que los estados miembros deben tener especialmente en cuenta las necesidades de las víctimas del terrorismo y esforzarse por proteger su dignidad y seguridad ese trato singular conlleva no hacer equiparaciones de víctimas de diferentes orígenes y mucho menos equiparaciones basadas en el dolor experimentado por los afectados los dolores pueden ser iguales por la pérdida de un ser querido pero en las víctimas del terrorismo concurre una circunstancia política que las hace diferente a cualquier otra una circunstancia provocada por la voluntad de sus agresores no porque las víctimas lo hayan buscado en segundo lugar y lo mencionaba también esto el consejero las políticas públicas deben tener muy presente el derecho a la verdad Juan Gelman poeta argentino ganador del premio nacional de argentina de poesía en 1997 padre de un desaparecido por la dictadura militar de su país denunciaba el perdón otorgado a los militares por los gobiernos que sucedieron a la dictadura Gelman recordaba a los asesinados y desaparecidos y decía para los que sólo podemos exigir justicia para ellos y verdad la reclamación del derecho a la verdad que reivindica Gelman aparece en una carta de derechos de las víctimas del terrorismo elaborada por una red europea de asociaciones de víctimas en un congreso celebrado en Turín en el año 2009 casi una década antes las asociaciones españolas ya la habían incluido en sus manifiestos y en sus declaraciones considerando que conocer un derecho básico era conocer la verdad de lo que ha sucedido las Naciones Unidas en una resolución del año 2015 de la Comisión de Derechos Humanos destacaba la necesidad imperativa de que la sociedad en general reconozca el derecho que asiste a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos y violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos así como sus familias de conocer la verdad sobre esas violaciones en particular sobre la identidad de los autores y las causas los hechos y las circunstancias relacionadas con las violaciones la Comisión de Derechos Humanos insistía en la importancia de respetar y garantizar el derecho a la verdad para contribuir a acabar con la impunidad y promover y proteger los derechos humanos pues bien las víctimas del terrorismo no tienen satisfecho el derecho a la verdad cuando hay más de 300 casos de asesinatos cometidos por ETA a los que hay que sumar varias docenas más de otras organizaciones terroristas que no han sido esclarecidos judicialmente y que por tanto no se sabe quiénes fueron los autores de los crímenes crímenes que siguen impunes y que en muchos casos seguirán así para siempre puesto que han prescrito y no hay posibilidad de actuar legalmente en tercer lugar hay que reconocer el derecho a la memoria durante mucho tiempo los agentes políticos internacionales los nacionales tenían interiorizado que para poner fin a conflictos armados de carácter civil o a procesos de terrorismo era necesario el olvido y el sacrificio de la justicia se trataba de hacer un punto y aparte de olvidar las violaciones de derechos humanos ocurridas para empezar de cero se consideraba que había que hacer esa renuncia en nombre de la paz civil el filósofo Manuel Reyes Mate escribía en el año 2006 que víctimas ha habido siempre pero hasta ahora eran invisibles porque se las consideraba el precio obligado de la marcha de la historia ahora se han hecho visibles y eso significa que entienden que su situación no es algo natural e inevitable sino una injusticia que espera respuesta las asociaciones de víctimas reclaman el reconocimiento de la memoria como un derecho el catedrático Carlos Fernández de Casadevante ha escrito que el derecho de las víctimas del terrorismo a la memoria es inseparable de la dignidad personal de las víctimas que proclaman las normas internacionales y del reconocimiento de derechos e intereses legítimos de las víctimas derechos e intereses ampliamente desarrollados por normas internacionales adoptadas tanto en el marco de la ONU como de organizaciones internacionales regionales este derecho a la memoria se ve vulnerado cuando se organizan o se permiten actos de enaltecimiento de exaltación del terrorismo o de los terroristas cuando se organizan actos de homenaje actos de bienvenida de forma pública por desgracia lamentablemente todavía hoy seguimos registrando en nuestro país sobre todo en el país vasco y en Navarra numerosos actos de homenajes a los terroristas bien porque han salido de la cárcel en ocasiones o porque han muerto el derecho a la memoria de las víctimas entra en conflicto con la tentación de pasar página que existe en una parte de la sociedad en una parte no desdeñable hace dos años desde el centro memorial encargamos una encuesta en el ámbito del país vasco sobre políticas de memoria y en esa encuesta nos salía que un 44% de los ciudadanos vascos se declaraba partidario de pasar página de olvidar lo que había ocurrido después de más de medio siglo de una actividad terrorista intensa con centenares de víctimas con miles de heridos casi la mitad de la población vasca quería olvidar otro 43% punto menos por el contrario se mostraba partidario de cultivar la memoria de las víctimas las instituciones tienen el deber de actuar para cultivar esa memoria para no sumarse a las filas de quienes quieren pasar página y olvidar lo sucedido el filósofo Reyes Mate el que han citado antes ha escrito que la fuerza de la memoria consiste en abrir expedientes que la historia y el derecho daban por definitivamente cerrados la memoria así no se arruga ante términos como prescripción amnistía o insolvencia han pasado 74 años desde la derrota del nazismo en la segunda guerra mundial y en buena parte de los países europeos se recuerda aquella ideología genocida con memoriales que honran a sus víctimas y con programas educativos para que las nuevas generaciones no olviden lo ocurrido en España han pasado apenas 8 años desde que ETA dejó el terrorismo y no son pocos los que quieren olvidar se olvidan incluso de que las consecuencias de los actos de ETA al igual que los de otros grupos terroristas no desaparecerán jamás en cuarto lugar creo que hay que destacar que la memoria debe ser crítica con la violencia en noviembre de 2010 22 fundaciones y asociaciones de víctimas suscribieron un documento titulado principios rectores para un modelo de fin de ETA sin impunidad todavía ETA no había renunciado al terrorismo y en ese documento además de prevenir frente a la tentación de la impunidad jurídica se indicaba que era preciso tener muy claro que una narrativa que justifique a posteriori el terror de ETA significa tanto como justificar cada uno de los asesinatos cometidos significa tanto como decir que cada uno de esos asesinatos estaba bien que había que cometerlo o que cometerlo no tiene valor aquella declaración avalada por la práctica totalidad de asociaciones de víctimas tenía muy clara la idea de que de una memoria deslegitimadora de la violencia padecida es la misma idea que aparece en el en el pedámbulo de la ley 29-2011 de reconocimiento y protección integral de las víctimas del terrorismo la memoria por tanto no debe ser neutral ni equidistante frente a la violencia tiene que contribuir a deslegitimar el terrorismo a privarle de cualquier justificación o reconocimiento y esa obligación de memoria crítica nos afecta a todos a las organizaciones de víctimas a las instituciones a los ciudadanos las políticas públicas que se apliquen tienen que llevar incorporada esa actitud crítica y deslegitimadora porque es la medida más eficaz para prevenir que en el futuro alguien pueda tener la tentación de recurrir de nuevo a la violencia con pretensiones políticas dejar abierta cualquier tipo de justificación del terrorismo pasado nos expone haberlo repetido en el futuro en quinto lugar las políticas públicas deben tener sobre todo las políticas de memoria deben combatir la tentación de diluir las responsabilidades quienes en el pasado han apoyado el terrorismo tratan hoy de diluir esas responsabilidades en las que han incurrido los autores de la violencia y sus cúmplices en algunos casos buscan justificaciones retrospectivas pero en otros lo que argumentan buscan con sus argumentos difuminar las responsabilidades de los terroristas la principal estrategia es la de repartir las culpas entre todo el mundo de forma que ETA solo sea un responsable un responsable más ni siquiera el principal consideran que han sido responsables los gobiernos los partidos los medios de comunicación cualquier persona que pasara por allá y que ETA solo era uno más y advirtió Hannah Arendt que donde todos son culpables nadie lo es y eso es lo que se busca con esa estrategia de generalizar responsabilidades que se difumine la culpabilidad específica de quienes han comprometido cientos de crímenes la responsabilidad sobre todo política y social bien otro punto relevante a mi juicio es que las víctimas tienen que ser actores importantes en la prevención del terrorismo las víctimas no son solo sujetos pasivos de políticas públicas sino que pueden y deben tener un papel activo en las tareas de prevención del terrorismo las Naciones Unidas han reconocido este papel de las víctimas en una resolución del 13 de junio de 2014 en la que se pide que las voces de las víctimas se tengan en cuenta para prevenir la propagación del terrorismo y se aboga por estrategias de comunicación para que las víctimas puedan tener más protagonismo y contrarrestar los argumentos de los extremistas violentos se piensa se considera en ese ámbito que el testimonio de las víctimas tiene capacidad para neutralizar el discurso del odio que alimenta todos los terrorismos el acceso de las víctimas a los centros educativos es una forma de hacer posible que tengan un papel activo en la prevención el testimonio directo de las víctimas tiene una capacidad de llegar a los jóvenes de hacerles ver el daño humano irreparable que provoca la violencia y de concienciarles de la importancia del respeto a los derechos humanos por encima de las causas políticas particulares es por eso digno de elogio que la Junta de Castilla y León desde el curso pasado haya abierto las puertas de los colegios a las víctimas para que puedan llevar su testimonio a los más jóvenes bien voy a ir terminando hace poco más de siete años que ETA puso fin a la actividad terrorista derrotada por la acción del Estado que había conseguido impedir que la banda tuviera capacidad para desarrollar una actuación violenta mínimamente eficaz ETA no lo dejó porque evolucionaría políticamente o por algún tipo de reflexión estratégica sino porque se vio obligada por incapacidad para continuar el hecho de que ETA haya puesto fin a su actividad no hace sin embargo desaparecer las consecuencias de tantos años de terrorismo las familias de las víctimas siguen viviendo con el dolor y el vacío que dejaron los ausentes asesinados muchos heridos físicos o psicológicos siguen arrastrando consecuencias dolorosas que no han desaparecido a pesar de los años la sociedad tiene ahora el deber de recordar a las víctimas de recordar lo que ocurrió y asegurar un relato del terrorismo que deslegitime la violencia pasada para que de ella pueda surgir algún día una nueva etapa de violencia Primo Levi escribió respecto al holocausto si comprender es imposible conocer es necesario porque lo sucedido puede volver a suceder las conciencias pueden ser seducidas y obnubiladas de nuevo las nuestras también por eso meditar sobre lo que pasó es deber de todos tenemos ya termino tenemos que hacer nuestro el poema de Virgilio en la Eneida que ha inspirado el lema del memorial neoyorquino del 11 de septiembre si alguien puede mis versos dice Virgilio ningún día te borrará de la memoria del tiempo muchas gracias muchas gracias a don Florencio Domínguez director del centro para la memoria de las víctimas del terrorismo tiene a continuación la palabra doña Purificación Galindo Villardón vicerectora de la Universidad de Salamanca y al del señor director del centro para la memoria de las víctimas del terrorismo quiero que mis palabras sean de afecto y de sincera gratitud hacia las víctimas y sus familiares hacia las asociaciones de víctimas del terrorismo y hacia las fuerzas del orden que contribuyen a la lucha contra el terrorismo todos vosotros nos dais cada día una lección de dignidad coraje y fuerza os merecéis a cambio nuestro respeto y nuestro agradecimiento esta es una ocasión para renovar nuestro firme y constante compromiso con todos vosotros que representáis desde vuestro dolor la defensa de los valores de la vida y la democracia quiero que sepáis que no estáis solos todos estamos involucrados en la lucha contra el terrorismo a continuación don José Manuel Herrero Mendoza comisionado para las víctimas del terrorismo en Castilla y León dará lectura al acta de entrega de las medallas se llamará a los distinguidos cinco en cinco para proceder a su buenos días muchas gracias la junta de Castilla y León el 7 de marzo de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la ley 4 2017 de 26 de septiembre de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo de Castilla y León acordó la concesión de la medalla a las víctimas del terrorismo de la comunidad de Castilla y León a 195 personas de las cuales algunas por diversas razones no han podido acudir a este acto pero han transmitido su interés en recibirla y en que se les haga llegar como así se hará a continuación recogen personalmente las medallas que se le han concedido las siguientes personas Juan José Alaez Fernández María Vicenta Angio Marcos Juan José Anta Seijas José María Arconada Blanco Eva María Arroyo Angio Aplausos Aplausos Valeriano Arroyo Bernal Carolina Arroyo Fuertes Virginia Arroyo Fuertes María Victoria Azcúe Gallardo María Isabel Bajón Lázaro Aplausos 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 Carlos Santos, Cayetano Vicente Canseco García, María Carrascal Toribio, José Carlos Casillas Hernández. Cristina Casillas Merino, Lucía Casillas Merino, María del Carmen Chamorro Matamoros, María Josefa Chico Miguel, Bruno Crego Collantes. Aplausos. Clementina Díez Sanz, María de Dios García, Julián Fernández García, Nuria Fernández Hernández, María Teresa Fuertes Repila. José Manuel García Camarón, Ramiro García Gaitero, María del Carmen Gómez Garrido, Jesús Ventura González Martín, Begonia González Renteros. Ricardo González Renteros. Jaime Gorjón Piquer, Manuel Gorjón Recio, David Gutiérrez Blanco, Jesús Gutiérrez Sánchez. Úrsula Hernández Arroyo, Juana María Hernández Lainez, Roberto Hernández Lainez, Juan José Hernández Marcos, Agustín Hernández Martín. María del Pilar Hernández Rogado, Laura Hernández Sánchez, Manuel Fernando Hernández Vicente, María Consuelo Hernández Vicente. Muy bien. Gracias. Antonio Fidel Holgado Pérez, Anselmo Jiménez Allén, María Cristina Jiménez Pérez, Javier Jiménez Pérez, a título póstumo Laura Isabel Laforga Bajón, la recoge Francisco Javier Laforga Piera. Gracias. 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 Aplausos. Mara Isabel Merino-Martín, Jorge Mínguez Núñez, Alejandro Núñez Lari, Paula Núñez Lario, Víctor Núñez Vega, Ignacio Orbea Díez, Iván Orbea Jorqui, Jesús Orbea Berrire, Roberto Peña González, Roberto Peña Yelmo. Gracias. Aplausos. 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 Zacarías Sánchez Cáceres, Carmen María Sánchez Chamorro, Agustín Sánchez Hernández, María Nieves Sánchez Martín, Agustín Jesús Sánchez Martín. Aplausos. 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 Pilar Santos del Río, Juan Bautista Vicente Rodríguez, Juana Vicente Rodríguez, María del Rosario Vicente Vicente, Francisco Villoria Villoria. Aplausos. 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 Y por último, Agustina Yelmo Sauce y Justiniano Zurro Esteban. Gracias. Gracias. Y recordar también que otro 11 de marzo, en este caso de 1997, un paisano nuestro, el psicólogo leonés Francisco Javier Gómez Elosegui, era asesinado por ETA en San Sebastián de un tiro en la nuca. Junto a él, otros muchos castellanos y leoneses hemos sufrido de cerca las consecuencias del terrorismo. Algunos lo podemos contar. Hay alguna víctima que se vio implicada hasta en tres atentados. Hay una familia que perdió a dos de sus miembros en atentados diferentes cometidos con ocho años de diferencia. Se han intentado cometer masacres en varias casas cuartel. Dos de los tres secuestros más largos de la historia corresponden a víctimas de nuestra tierra, en las que además dejaron graves secuelas ETA, Grapo y el terrorismo islamista en los atentados del 11 de marzo. Y no podemos olvidar que entre nosotros vive un nutrido grupo de personas que tuvieron que huir amenazadas del País Vasco. Por todo ese dolor producido, agradecemos que nos acompañéis en esta jornada, que lo hagáis siempre y que nunca olvidéis a nuestros seres queridos que ya nos encuentran entre nosotros, víctimas de la barbarie y del fanatismo. Vuestro recuerdo y reconocimiento servirá para que su muerte no haya sido en vano. Ojalá que en toda España las víctimas del terrorismo pudieran afirmar orgullosas, como lo hacemos nosotros, que en nuestra tierra, en nuestros pueblos y ciudades, en nuestras instituciones y partidos políticos, el apoyo a las víctimas del terrorismo es siempre inequívoco. Sirva de ejemplo este mismo acto, que constituye la segunda entrega de distinciones de la Junta de Castilla y León a las víctimas del terrorismo, o la concesión de la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León en el año 2015, y los homenajes que los ayuntamientos de nuestras localidades nos ofrecen a lo largo y ancho de la comunidad. Sin olvidar que aquí, en nuestras instituciones, se generan acuerdos políticos como el que quedó patente cuando se aprobó la Ley de Víctimas de Castilla y León. Sin embargo, esta mañana, en este Paraninfo, hay víctimas del terrorismo que vivieron circunstancias en otros tiempos y lugares nada parecidos a los que hoy vivimos en Castilla y León. Recordemos aquellos años tremendos de comienzo de los ochenta, cuando los atentados se producían a diario, especialmente en el País Vasco. En aquel tiempo, lejos de recibir homenajes, existía una extraña manía de ocultar a las víctimas. Como relataba Ana María Vidal Abarca, la que fuera fundadora de nuestra primera asociación nacional, los funerales se celebraban sumarísimamente, los féretros eran enviados a su ciudad o pueblo natal por vía de urgencia y, por desgracia, vuelta a empezar, dada la frecuencia escalofriante con la que se producían los atentados mortales. Así las cosas, a la víctima se le creaba un extraño complejo, no sé bien si de culpabilidad o de enfermo contagioso, en virtud del cual intentaba ocultar esa condición. La consecuencia era que nada se sabía más allá del día del entierro de los familiares de las víctimas o de los heridos tras la noticia del atentado. Por ellos y por todos, este acto de homenaje tiene que servir para subsanar aquel abandono y para proclamar aquí, en la Universidad de Salamanca, en la cuna de los derechos humanos y del derecho de gentes, que ninguna víctima del terrorismo quedará jamás desatendida. Señoras y señores, hoy las víctimas de Castilla y León venimos agradecidos a recordar a las personas que faltan y a las que sufren por causa del terrorismo. Hoy venimos, en definitiva, a demandar memoria. Una memoria que asiente en la sociedad la verdad de lo que sucedió en España con el terrorismo. La verdad que queremos que todos asociéis a la huella, quizás ya un poco desvanecida, que en cada uno de vosotros dejó la indignación y la rabia por cada atentado cometido. La memoria que os demandamos es, además, una memoria comprometida, que se estremezca por el daño que se nos causó, pero justo con el daño que no olvide la injusticia cometida y tampoco las ideas esgrimidas para cometerla. En consecuencia, una memoria que, aun en lo más íntimo, genere algún gesto de condena. Venimos a reclamaros algo tan sencillo como el recuerdo. Un recuerdo que no sirva para arrinconar a las víctimas del terrorismo como parte del pasado. Primero, porque el terrorismo islamista es, desgraciadamente, actualidad. Pero, además, porque para las víctimas el terrorismo sigue presente en nuestras heridas y en nuestras ausencias cada día de nuestra vida. Queridos amigos, acompañadnos en la memoria a las viudas, a los huérfanos, a esas madres y padres que perdieron a sus hijos, a esos hermanos. A todos ellos, el recuerdo es lo único que les queda de sus seres queridos y, gracias a vuestra generosidad, también vuestro homenaje. Señoras y señores, la amnesia es un camino que nos puede conducir a malograr nuestra demanda de justicia. Algo que las víctimas solicitamos, pero que, sobre todo, algo que debe ser perseguido por nuestro Estado de derecho. El defensor del pueblo cifraba en 2016 en un 44% los asesinatos sin resolver, más de 300, ya se ha comentado aquí. Y el colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco presentaba en noviembre del pasado año un informe en el que se concluía que solo en 24 atentados correspondientes a 76 víctimas han sido condenados todos sus responsables. Algo parecido podemos afirmar respecto del cumplimiento de las penas. Por un lado, contemplamos un nutrido número de escarcelaciones como consecuencia de aplicar las reglas de la acumulación de condenas tras la derogación de la doctrina Parot. Por otro, observamos una política que articula vías de relajación de grados penitenciarios y de acercamiento de presos. Las víctimas, en definitiva, apreciamos que el tratamiento que reciben los terroristas no se compadece con el daño y el dolor producido, ni con la condena impuesta en sentencia firme, ni con el espíritu de la vigente ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo del 2011. En este sentido, también es importante desmontar el planteamiento de los que quieren vincular la justicia con el perdón de las víctimas, que es algo íntimo y personal, o lo que nos quieren presentar como parte imprescindible en un escenario de reconciliación, que es tan falso como su propia terminología, porque lo que busca es legitimar la teoría del conflicto político y hacernos olvidar que lo que hubo no fue más que un crimen. Junto a memoria y justicia, las víctimas reclamamos dignidad, exactamente lo que hoy la Universidad de Salamanca, la Junta de Castilla y León y las instituciones salmantinas nos estáis proporcionando. Este acto y estas distinciones, y en general vuestro apoyo, es determinante para generar un clima que nos favorezca a quienes todavía se niegan a hacer una lectura crítica de un pasado violento, a quienes homenajean a los terroristas cuando salen de las cárceles, a quienes los presentan en algunos foros políticos o en medios de comunicación como verdaderos referentes sociales, o a quienes llegan a insultar a las víctimas del terrorismo. Todas esas actitudes nos ofrecen la sensación de orgullo por lo hecho o recompensa por haber dejado de matar. Por nuestra dignidad, queremos también impedir la rehabilitación de cualquier proyecto político que sustente una actividad terrorista, proyectos que contienen propuestas que están manchadas con la sangre de miles de víctimas y actitudes rehabilitadoras que quiere de quienes durante décadas fueron asesinos. Finalizo. Señoras y señores, el daño está hecho y es irreversible. Sin embargo, actos como el de hoy nos ayudan mucho a continuar nuestro camino. Muchas gracias de nuevo por estas condecoraciones que nos recuerdan que tenéis presentes aquellos castellanos y leoneses que un día, en nombre de todos, fueron elegidos para intentar dañar a nuestro régimen de libertades y nuestra convivencia. Este homenaje nos hace conscientes de que el inmenso sacrificio que se nos ha impuesto y nuestra resistencia ante el mismo han servido para que hoy la sociedad salmantina, la sociedad de Castilla y León, se reúna en torno a sus víctimas del terrorismo a valorar nuestra contribución a la democracia y a la libertad. Por todo ello, muchas gracias. Muchas gracias. El acto ha concluido.